Bueno señales, bienvenido a un nuevo vídeo, vídeo resumen del evento de Playstation 5 basado en videojuegos, ¿vale? Deciros, he subido anteriormente un vídeo al canal, ¿de acuerdo? Donde explico todo sobre la Playstation 5, los dos modelos que van a salir, el mismo 10 de salida, la arquitectura de la consola, etc. ¿vale? Todo, ¿de acuerdo? Todo lo que se ha enseñado de la Playstation 5, ya sea mando, cámara, consola, todo Lo tenéis en el vídeo que he subido antes que este, ¿vale? De todas maneras lo tendréis abajo en la descripción Y a chequearlo y a verlo porque está increíble, muy, muy guapo Y de verdad, no lo perdáis porque, bueno, ya sabes que Youtube va bastante mal y creo que no han notificado ese vídeo Así que no lo perdáis, lo tenéis en el canal y si no, abajo en la descripción, pues ahí también lo tenéis Así que bueno, vamos a pasar con los juegos porque ya os digo, voy a enseñar aquí en este vídeo los juegos que a mí me han gustado, la verdad Los que más me han gustado porque se han enseñado un montón, algunos muy chorra Y no quiero meter los juegos chorra en este vídeo, simplemente voy a enseñar los juegos que a mí realmente me han gustado más O he visto que realmente, pues tiene bastante potencial Bien, vamos a pasar con juegos como podría ser el ejemplo de un nuevo Astro Bot, ¿vale? Bueno, no se llama así, se llama Astro Playroom o algo así, ¿de acuerdo? Tiene un nombre diferente, pero vamos, es como un Astro Bot, pero en este caso para PS5 Bien deciros que este juego, para la gente que quiera comprar la PS5, si la precompráis ya, ¿de acuerdo? Aunque todavía no se puede, el día que se pueda, ¿de acuerdo? me refiero Han dicho aquí que si tú precompras la PS5, este juego te lo incluye la PS5 Es decir, tú, por ejemplo, el día que se pueda ya precomprar la consola, tú la precompras Y te incluye este juego como, pues, juego que te, bueno, tendría ya en la consola o bien instalado o en formato digital o físico No se sabe, ya os digo que todo eso lo he explicado en el vídeo de hoy, ¿de acuerdo? Dos tipos de modelos, así que bueno, si compráis la consola, la precompráis Tendría ahí lo que va siendo este nuevo Astro Bot, que la verdad tiene bastante buena pinta Y sinceramente, pues, ha sido de los juegos así, más, por así decirlo, chorrillas Que la verdad, pues, me ha gustado más, ¿de acuerdo? Bueno, también me ha gustado bastante el anuncio de Godfall, ¿vale? Godfall, como se diga, ¿de acuerdo? El cual, pues, ya os digo, tiene muy buena pinta Ha empezado muy bien ese anuncio Y bueno, hemos visto un poquito de gameplay Con música ahí bastante chula, la verdad No creo que la ponga porque ya os digo que tiene copyright y todas esas cosas Y es más, no enseñaré gameplay de casi todos los juegos que se han enseñado Porque, bueno, hay algunos que solamente se han enseñado teaser o trailer Y algunos, por ejemplo, como el Ratchet, se han enseñado gameplay En los cuales no puedo enseñar, ya que solamente podréis ver Luego haciendo trailer, ¿no? En este caso, el Godfall me ha encantado El Godfall tiene una pinta increíble Ahí podréis estar viendo imágenes Y la verdad, de los juegos que realmente me ha gustado más de la conferencia Uno de los que realmente, pues, he visto y he dicho Hostia, tengo ganas de probarlo, ves que tal está, ¿no? Bueno, también deciros que hemos visto una nueva entrega De lo que sería un nuevo Gran Turismo 7 En el cual, pues, hemos visto trailer y gameplay ¿De acuerdo? El cual, pues, evidentemente La gente que ame la conducción le va a encantar Se ve bastante, bastante bien Evidentemente, pues, tened en cuenta que todavía lo están desarrollando Y es posible que mejore aún más la calidad gráfica y técnica del propio videojuego Aún así, el juego luce bastante bien La gente que le guste los juegos de conducción lo va a disfrutar Yo tuve bastante Gran Turismo Y aún así los tengo a día de hoy De lo que va haciendo Playstation 2 Que son la hostia Y sí que es verdad que, por ejemplo, el último de Playstation 4 No me llamó tanto la atención Este sí que es verdad que vuelve a lo que va haciendo los orígenes Sobre todo porque se ha enseñado un poquito De las opciones del juego, etc Un poquito, creo que era el mapa El menú o algo así, ¿no? Y la verdad, pues, me ha recordado mucho Cuando yo tenía la Playstation 2 Aún así la tengo a día de hoy, ¿no? Y jugaba a eso, ¿no? A Gran Turismo, la verdad Y me ha recordado bastante, ¿no? Ya os digo, las imágenes son bastante buenas Tengo bastante ganas de... A ver si puedo probarlo Tenemos la ocasión de tener una demo O algo así, o más gameplay Y, pues, bueno A lo mejor incluso podríamos tenerlo en el canal No descarto una posible compra de este juego La verdad Aunque, bueno, ya os digo Que tampoco es uno de esos juegos que me apasiona, ¿no? Ya sabes que los juegos de conducción No me apasionan demasiado Pero, bueno, la verdad Tiene muy buena pinta Bueno, también hemos visto imágenes De lo que sería, pues, el nuevo Ghost War Tokyo Algo así, ¿de acuerdo? Este juego así, loco Ya vimos un pequeño teaser Si no recuerdo mal El año pasado, en 2019 En el cual, pues, nos mostraban Que, bueno, era un juego así Nuevo, una nueva IP No nos enseñaron mucho Aquí hemos visto un poquito De gameplay Trailer Entremezclado, ¿no? No tengo ni idea de qué va a ir el juego Sé que va a ser en Tokio, evidentemente Aunque así lo dice el nombre, ¿no? Y se ve la ciudad de Tokio Pero es como que Es una mezcla entre fantasmas Es un tipo de... Bueno, un... No sé lo que es, ¿vale? Yo supongo que sea una persona, ¿no? En la cual, pues, el juego se ve en primera persona Y vamos intentando capturar esos fantasmas O intentando destruirlos O intentando que no se haga el caos, ¿no? Total en Tokio No sé Es un juego muy loco, la verdad Yo digo, he estado viendo las imágenes Me ha gustado Sí que es verdad que... No... No sé Todavía me falta vez más De acuerdo del juego El juego, evidentemente, pinta bien No es tampoco lo mejor que hemos visto En la presentación esta de Sony Pero la verdad es una IP nueva La cual, pues, me atrae, ¿vale? Tengo ganas de ver un poquito más de imágenes Sobre todo gameplay, ¿vale? Sobre todo gameplay Y que nos expliquen un poquito De qué va el juego De todas maneras, las imágenes Ya os digo, están bastante bien Y el juego tiene muy, muy buena pinta Bueno, también hemos visto lo que va siendo El Returnal O Retornal O como cojones se diga, ¿vale? El Returnal ¿Vale? En pocas palabras Ya sé que me vais a decir A mí así no se dice Pero bueno Hemos visto unas cuantas imágenes De este juego Parece ser que es un juego Ambientado Sobre todo En el espacio, ¿no? En el cual Vemos a una Chica Una mujer Una comandante Podríamos decir No sé Un juego muy raro, ¿vale? Un juego muy raro El cual me atrae No hemos visto mucho Tampoco hemos visto mucho gameplay Se ha mezclado ahí Gameplay De unos milisegundos, ¿no? Junto a Trailer ahí cinemático Y bueno Gráficamente Sí que es verdad Que luce bestial, ¿vale? Luce bestial No sé cómo ir a De FPS Ya os digo Pero bueno Ya que ha tenido Algún otro rascón De vez en cuando Pero aún así El juego pinta muy bien Tiene muy buena Muy buena pinta Me gustan los juegos espaciales La verdad Ya os digo Y este pues pinta Que vamos a tener que ir Investigar planetas Parece ser, ¿no? O algún planeta Así Y intentar pues sobrevivir Ya que hay pues Pareces ser Especies de Alienígenas Alienígenas O animales Raros Ahí, ¿no? Como parecido a Alien Ya que había salido Como especie de un Un alienígena, ¿no? Que se la Se la engancha la mano, ¿no? Y se me recordó a Alien Así que ya os digo El juego está bastante guay Tengo ganas de ver Más imágenes Y ya os digo Es de lo mejor Que hemos visto En esta presentación También De PlayStation Bueno Pasando al siguiente juego Uno de los que Realmente Me ha sorprendido más Es Kena ¿Vale? No sé si se dice así O qué, ¿vale? Pero vamos Yo le llamo así Kena Es un juego El cual pues Parece ser un juego RPG En el cual pues Somos una chica Y pues bueno Tenemos ahí Poderes mágicos Etcétera, ¿no? Vamos por ahí Investigando Lo que va haciendo El mundo, ¿no? En el cual pues Vamos a ir encontrando Diversos enemigos Y vamos a tener como Unos pequeños Compañeros Amigos Recordaban A unas pelotitas De lo que va haciendo De lo que va haciendo Como especie de 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 pelito, ¿vale? Así No me acuerdo Como se llamaba el nombre Creo que son pompones O algo así, ¿no? De color negro ¿Vale? Sinceramente El juego Luce increíble ¿Vale? De los juegos Que más ganas de tengo Sin duda De los que más Me ha sorprendido En este evento Ya os digo De una nueva IP La verdad No No sabía que El juego este Podría llegar a tanto La verdad Me ha sorprendido Muy gratamente Y le tengo Muchísimas ganas Os dejaré por ahí Imágenes Ya os digo De cada juego La verdad Este ha sido Para mí De los mejores Le tengo muchísimas ganas Seguramente Pues lo traigamos Si puedo El día que salga Porque tampoco Creo que se ha confirmado Fecha Lo traeremos al canal Así que Muy Muy guapo La verdad Muy guapo Os dejaré también El link De cada De cada Juego Abajo en la descripción Para que lo vaya 4K A buena calidad Y este sin duda Es de los mejores Que he estado viendo En la conferencia Y bueno Pasando al siguiente Gente Deciros que Bueno Se ha confirmado El Demon's Soul Que va a llegar también A Playstation 5 Ya sabéis Este juego Si no recuerdo mal En Playstation 3 Fue donde lo jugué Y la verdad Gráficamente De lo mejor Que hemos visto En el evento Es verdad Que todo ha sido Cinemática Pero Increíble Increíble Los detalles Increíble Los gráficos No sé Creo que ha sido Una remasterización Porque bueno A lo mejor Ha sido Un remake Pero bueno Gráficamente Luce Bestial Luce De 10 Señores Ya os digo Ver los trailers Porque lo tenéis Abajo en la descripción A 4 Cada uno Y la verdad Es impresionante Tengo muchas ganas En un Soul De esos Bonitos De esos Épicos De esos Antaños Y la verdad Tengo ganas De rejugarlo Tiene muy buena pinta Y ya os digo De lo mejorcito De este evento Y bueno Pasando con Resident Evil 8 Se ha confirmado ya Se ha confirmado El nombre Se llamaría Lo que va siendo Resident Evil Villag O Villaje ¿Vale? En plan Pues Un poquito Cafre ¿No? Así en plan Habla Cafre ¿No? Como lo digo yo Y bueno Sería el Resident Evil 8 La verdad Tiene bastante buena pinta Yo ya estuve hablando Hace un tiempo De él Que iba a ver Hombre el Lobo Se ha confirmado Sí que es verdad Que las imágenes Pues me han sorprendido Me han recordado mucho Sobre todo Al Resident Evil 4 En algunas zonas Como por ejemplo En España ¿No? Ya os digo Me ha recordado muchísimo A esa zona En el Resident Evil 4 También se ha visto En la mansión En algún momentillo De lo que voy a hacer En el vídeo Bueno Vídeo Gameplay Trailer Ahí raro ¿No? Que han hecho Y la verdad Pues gráficamente Luce bestial Así que es verdad Que ha tenido Algún que otro Bajón Gordo De FPS Bastante tocho Pero bueno Tened en cuenta Que es supuestamente Una presentación ¿Vale? Y bueno Están trabajando Todavía en él Así que Ya os digo Supuestamente Creo que se lanza En 2021 Si no me equivoco Y bueno Hemos podido ver También a Chris Que ha aparecido Ahí Y bueno Tiene una pinta Impresionante Tengo ganas De probarlo A ver que tal está Así que es verdad Que bueno No me ha sorprendido Tampoco mucho Ya que ya sabía Que iba a salir Pero la verdad Tengo ganas De probarlo Y a ver que tal está Y a ver si nos enseña Un poquito más Pues de imágenes O gameplay Del propio juego Que seguramente En próximas conferencias Lo veremos Así que ese sería Pues Lo que he estado Viendo Sobre todo Del apartado De Resident Evil 8 Bueno Deciros que también Hemos visto Lo que podía ser Una nueva IP De acuerdo Yo creía que iba a ser Un Final Fantasy Ya que Es un juego Hecho por Square Enix Si no me equivoco ¿Vale? Y bueno Cuando he visto Square Enix Digo Uh Final Fantasy 16 Se viene Y no Ha sido Proyecto Actia ¿Vale? El cual Pues realmente Se ve Gráficamente Impresionante Se nota que De nueva generación Se nota que Este juego Va a salir Más que para Próxima generación Ya que Gráficamente Es bestial Hemos visto Un trailer Gameplay Cinemático ¿Vale? Podríamos llamarlo así De acuerdo Una mezcla ahí Un poco rara No hemos visto mucho Pero la verdad Pues luce bastante bien Me recuerda bastante Pues algunas zonas Bueno Algunas cositas Final Fantasy De acuerdo También porque El personaje Como que ha usado Algún hechizo Etcétera ¿No? Y la verdad Pues pinta Realmente impresionante ¿Vale? El juego Tiene un potencial gráfico A otro nivel ¿Vale? A otro nivel Ya de próxima generación Y ahí sí que es verdad Que hemos visto Gráficos de nueva generación Y es prácticamente Impresionante Así que Ya digo Tengo muchísimas ganas De probar O bueno De probar No De ver Lo que va haciendo Este título En acción ¿Vale? En movimiento Gameplay O más trailer O algo Pero quiero ver imágenes Quiero ver imágenes Y ya ves que esto De proyecto A tía ¿Vale? Así que ya os digo Tiene muy buena pinta Y bueno También hemos podido ver Que Bueno Han enseñado Un nuevo Ratchet & Clown De acuerdo El cual luce Increíble ¿Vale? Ya el anterior Que tuvimos en Playstation 4 Se veía gráficamente Impresionante Este se ve Aún mejor Hemos visto gameplay El cual pues No me quiero arriesgar Y ponerlo En el vídeo Ya que Pues a lo mejor Sony pues me lo tira Así que solamente Estaréis viendo Lo que va haciendo El trailer Gameplay ¿Vale? Aunque hay gameplay De lo que va haciendo La conferencia Lo podéis ver por ahí Por Youtube En el directo De Playstation O en el propio Directo mío Que hice ayer ¿De acuerdo? Y el cual Pues luce Increíble Este nuevo Ratchet & Clown Ya digo Se nota que Gráficamente Es bestial Va todo A 60 FPS ¿Vale? Y también deciros Que se nota Que han mejorado Mucho El tema De El personaje ¿No? De Ratchet Como se mueve La han mejorado Bastante La hemos podido ver En el gameplay También pues Si que es verdad Que ya pasa Menos al tema De plataformeo Aunque aún así Tiene El plataformeo Casi como de siempre Y digo casi Porque evidentemente Se ha convertido Más en un shooter De acuerdo ahí A un juego De plataformas Pero si que es verdad Que sigue teniendo Ese tema De plataformeo Para ese ser Aunque ya os digo Que no tanto Como los anteriores Yo ya os digo Me guío por la imagen La verdad Tiene muy buena pinta La verdad Es de los mejores juegos Que pues Hemos podido ver En este evento Y es uno de los juegos Que sinceramente Me ha comprado El día 1 de salida Ya que Ya sabéis que soy Amante de Ratchet & Clank Y me encanta La verdad Me encanta Así que De los mejores Vale Sin duda De los mejores De este evento Y bueno gente Ya para ir terminando Quedando a juego Uno es El Lo que sería El Marvel Spider-Man De Miles Morales Ya sabéis Este Spider-Man Niki El cual pues Increíble Vale Ya os digo No tengo Nada que objetar A Insomniac Game Han hecho un trabajo Impresionante Ya sabéis que Nos pasamos El Marvel Spider-Man En el canal En directo Lo platinamos Y nos pasamos También lo que va siendo Todos los DLC Y al final De un DLC Vale El último Salía Como Peter Parker Le ponía la máscara A Miles Morales Vale Y bueno Le hacía Como su pequeño Aprendiz Y pues bueno Le enseñaba Las cosas De un Speedy ¿No? Y aquí hemos visto Pues un pequeño Trailer La verdad Me hubiese gustado Ver más Si fuera Pues posible ¿No? Pero bueno Hemos visto imágenes Las cuales se ven Increíbles Así que es verdad Que ha mejorado Bastante Gráficamente Parece ser que ha mejorado Un poquitín más ¿Vale? En los gráficos Y pues vemos aquí Ya un Miles Un poquito más Entrado Lo que va siendo El tema de Saler Speedy ¿Vale? Saler aquí Un Spiderman Ya un poquito En plan Que ya sabe ¿No? Ya sabe controlar Ya sabe engancharse Ya sabe Pues culumpiarse ¿No? Por ahí Por lo que va siendo Nueva York Y pues bueno Tengo bastante ganas De probarlo Lo traemos en el canal Parece ser que va a ser Un juego aparte Como una secuela O algo así No sé Ya os digo No tengo ni idea Estaremos informados Ya os digo Este lo traeré al canal Ya sabéis que me encanta Spiderman es mi personaje Favorito de Marvel Y la verdad Tengo muchas ganas De este juego Y bueno señores Por último Ya la joya de la corona Pues hemos visto Un nuevo Pues Horizon Zero Dawn ¿De acuerdo? Un Horizon Zero Dawn 2 Por así llamarlo ¿No? Donde hemos visto A Aloy Pues ya Pues muchísimo Más madura Aunque bueno Ya sabéis que en el Horizon Ya pues estaba ya ahí En su esplendor ¿No? Y ya estaba diciendo Venga Venid Venid a por mí ¿No? Pero bueno En este juego La verdad Tiene mejor pinta Que el primero Ya que pues Podemos ver Bastantes más enemigos Incluso en el final Del propio trailer Vemos una parte La cual ¿Vale? Me recuerda Mucho al Señor Del Anillo ¿No? Esa parte Que bueno Ya si habéis visto El Señor del Anillo Pues sabréis Si no Pues no hago spoiler Pero bueno Deciros Sinceramente Increíble Gráficamente Ahí se nota Bastante También Lo que va haciendo El apartado gráfico ¿No? De la próxima generación Me encanta También Lo que va haciendo Los paisajes Hemos visto paisajes Muy bonito en este juego Ya sabes que bueno Horizon son de los mejores juegos Gráficamente Con paisajes Y todo lo que tiene Playstation La verdad Es un juego que recomiendo Ya sabes que bueno Lo platiné también Traje algún que otro directo No sé si en este canal O en el secundario Creo que en el secundario Y la verdad Juegazo Juegazo Que recomiendo La verdad Y tengo muchas ganas De esta siguiente entrega De momento Creo que no ha confirmado Fecha Playstation Si no me equivoco Y bueno Estaremos atentos A ver si Pues la verdad Enseñan algo más Y dicen Una fecha Un año Por lo menos Cuando sale ¿No? Ya que hacen Eso mucho Los de Playstation Dicen Bueno pues A lo mejor Te lo sacamos En 2025 Y tú te quedas diciendo Bueno pero Dímelo Y así ya lo sé Que sale tarde ¿No? Pero bueno La verdad De los mejores Que hemos tenido En este evento Y ha sido La joya de la corona Para cerrar el evento De Sony Me ha gustado Muchísimo Junto al anuncio De Playstation 5 Que por cierto Os lo dejaré Abajo en la descripción Ya que he estado Hablando sobre todo De la consola Todo lo que Tiene diferente No por así decirlo La mejora esa ¿No? Y los diferentes tipos De consolas Que vamos a tener El día uno de salida Lo tenéis todo abajo En la descripción Y como siempre Muchísimas gracias Por ver el vídeo Y os dejo Todos los links De todos los Juegos que han enseñado En la conferencia De Playstation Abajo A 4K ¿Vale? Y bueno Como siempre Ya sabéis que tenéis El link de Instant Gaming Por si queréis comprar Algo más baratito Como siempre Ya por allá Lo que os he enseñado Del canal ¿Vale? Y nada Muchísimas gracias Por ver el vídeo Como siempre Un saludito Y nos vemos En la próxima Guapos y guapas Adiós Vibri 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 Gracias.